hola cómo están el día de hoy les quiero platicar o más bien preguntar si ya empezaron a sentir el frío del invierno aquí la casa es súper fría como que va aguardando la temperatura entonces ahorita aunque en la calle ya esté como normal esté el sol y así aquí en la casa sigue estando muy frío entonces pues de pronto si estás así sentado trabajando o sin estar así activo empiezas a sentir el frío y el frío entonces hoy rapidito vamos a les va a pasar un tip para que se quiten el frío con sus aceites esenciales lo que necesitamos es un poquito de aceite de coco que es el que nos va a permitir que como cubrir una superficie más amplia y por otro lado les voy a recomendar hoy que utilicen este que es un guard sí porque longar ahí hay aceites que estimulan la circulación por ejemplo como la menta pero genera una sensación fría entonces pues no está padre y hay otros aceites que también promueven o estimulan la circulación pero de manera digamos más caliente entre ellos está el clavo la acacia la canela y el orégano las ventajas del longar en comparación por ejemplo con el orégano es que el longar tiene un aroma muy rico huele a canela a naranja clavo huele como huele como a navidad y el orégano pues sí puede oler muchísimo orégano o sea no huele mal pero pero no es tan delicioso no es así como un dulcecito como este entonces lo que hacemos es que nos ponemos unas tres gotitas de coco y una gotita de un guard y lo que vamos a hacer es frotarlo para hacer calorcito y la canela y el clavo nos van a nos van a empezar a generar esta sensación de calorcito además pues ya saben este aceite ya lo ya les había platicado un poco es el aceite protector es un aceite que estimula un buen funcionamiento de del sistema inmunológico entonces además de estarnos quitando el frío si se fijan el aceite de bueno a lo mejor no se va a alcanzar a ver tanto pero o sea no no quedan las manos así como si tuvieras puesto aceite de oliva o de cocina o sea es como si tuvieras puesto una cama muy muy ligerita entonces a la vez de que te estás hidratando que te estás así poniendo súper rico pues estás estimulando tu sistema inmune por lo tanto pues va a ser más difícil que te enfermes o que estés expuesto a las amenazas no ambientales yo en la noche cuando tengo mucho frío me pongo en las manos y me pongo en los pies que ya saben que es como el termostato del cuerpo entonces háganlo está súper rico huele delicioso y pues estás protegiéndote otra enfermedad nos vemos mañana